Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hello, bienvenidos sean todos una vez más al podcast de Gaceta MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Will y estoy como siempre muy contento de estar aquí trayendo este episodio que he preparado exclusivamente para ti, que estás escuchándome del otro lado de la bocina. Dicen que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y como la recuerda para contarla. Con esta frase quiero arrancar este episodio que más allá de misterioso, tiene mucha lógica al final del día. Como bien sabes, yo vengo contando las historias que se rumoran en la ciudad. Algunas pueden ser ciertas, otras no. Todo depende del cristal con el que se mira. Hasta ahorita y gracias a que has estado conmigo en estos episodios, hemos conocido todo tipo de historias a lo largo de nuestra vida. Muchas increíbles pero reales, y otras bastante cuestionables. El hecho radica en que uno sepa cómo contarla, como lo dijo García Márquez. Hoy quiero hablarte de aquel hombre que vio más allá de lo evidente, y no es Leono de los Thundercats. Te voy a contar la historia del taxista que viajó a Venus. Esta historia comienza en 1953, cuando a Rafael Villanueva se le descompuso su taxi en plena carretera rumbo a Laredo, Tamaulipas. Y las personas de origen extranjero que lo acompañaban fueron a buscar una grúa. En ese periodo él se quedó solo y fue visitado por un pequeño cero de cabellos platinados, como él comenta. Te es muy blanca y una extraña vestimenta que lo saludó y luego se fue. Pero no tardó en regresar con un personaje muy semejante al primero, siendo dos personas iguales que se le acercaron a Rafael. Ambos al acercarse a Don Rafa afirmaron ser de Venus y le brindaron a Rafael interesantes datos sobre su planeta. Como por ejemplo, en Venus los vehículos eran propulsados por energía solar. Las banquetas o andenes eran metálicas, como rieles, y movibles para ahorrar esfuerzo a los transeúntes. Los venusinos le explicaron que en su planeta había un clima artificial uniforme y que no existía la pobreza infantil, pues desde pequeños los niños eran controlados por el gobierno y asignados a distintos lugares dependiendo sus habilidades físicas y mentales. Algo como Corea del Sur. Señalaron que su mar era tres veces más profundo que el nuestro, y de él obtenían elementos necesarios para construir edificios, fábrica ropa y vehículos, y la mayor parte de su alimentación. Después de esta plática, Rafael visitó por cinco días el planeta Venus, quedando asombrado y reafirmando las declaraciones hechas por los supuestos alienígenas que se encontró en la carretera. Lógicamente, cuando compartió este acontecimiento ante la prensa, fue blanco de crueles bromas que hicieron que su familia se cambiara de residencia e incluso de apellido, contó su hijo en una entrevista. Pero aquí viene lo interesante, ya que todo lo que Don Rafa mencionaba a los medios locales y noticieros era risible en ese momento. Claro, sonaba como una completa locura de alguien que se las andaba tronando con cemento, pues nadie siquiera hubiera imaginado qué sería la energía solar o los combustibles que no son fósiles. Pero tú que me estás oyendo, ¿tienes una noción de ello? Pues estás familiarizado de una u otra forma, debido a que es parte de tu rutina diaria ver cómo se avanza con la tecnología, ¿no es así? Aunque el tiempo ha transcurrido desde aquella época de los 50, el testimonio de este taxista ha quedado en el colectivo para mofarse a lo largo de las décadas. Sin embargo, conforme avanza el tiempo, nos vamos encontrando con que las afirmaciones provenientes de un año muy lejano a este nos suenan tan descabelladas, y que contrario a ello, nos estamos acercando más y más a lo que en ese entonces Rafael dijo haber visto. Pero a mí no me creas, solo soy un humilde recolector de historias que van navegando en el recuerdo de los transeúntes que pasan a diario por las calles. Y odio decirlo, pero el tiempo se nos ha acabado en esta emisión del podcast de Gazzetta MC. Pero no me voy a despedir sin antes mencionar que es extraño que lo que dijo Rafael, o Don Rafa en ese entonces, se esté viviendo día a día el día de hoy, pues ya tenemos incluso calentadores solares para meternos a bañar. Y en ese entonces se desconocía por completo este tipo de tecnología, que un día iba a tomar lugar más allá de los combustibles fósiles. Pues ya también hay autos que se manejan de manera solar. Pero como les dije, a mí no me creas, a mí solo me lo contaron. Ahora sí, hemos llegado a la recta final de este episodio, pero quiero recordarte que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales para informarte de más temas de actualidad y entretenimiento, como este, o en todo caso, de algunos espeluznantes y que te dejarán en qué pensar. En Facebook nos puedes encontrar como arrobaGazzettaMC, en Twitter nos encuentras como arrobaGazzettaMC con minúscula todo, y en Instagram como arrobaGazzettaMC igual con minúscula todas las letras. Yo soy Will y espero que te haya gustado este pequeño podcast. ¡Nos vemos! Esto fue ANCOP Radio Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad ANCOP Radio ¡Nos vemos!